Continuamos con más información. Gracias al incremento de los operativos por parte de la Policía Nacional, se ha logrado la incautación de armas que ponen en riesgo la integridad y vida de las comunidades. Continuamos generando resultados efectivos en la contención del delito para garantizar la protección de los derechos y así consolidar la convivencia y la seguridad humana. En lo corrido del presente año, gracias a los operativos que han incautado más de 5.246 armas entre traumáticas y cortopunzantes en Caquetá, hemos sacado de las calles y hemos evitado que afecten la integridad, la vida, la honra y los bienes de las comunidades. Estos resultados se han obtenido gracias a la colaboración de la ciudadanía que aporta de manera constante información y denuncia. Son más de 5.060 armas cortopunzantes y 186 traumáticas. Resaltar que esto ha contribuido también a reducir los delitos que afectan la convivencia y la seguridad. Seguimos con el compromiso de salvaguardar los derechos de las personas en coherencia con los deberes y la conservación del medio ambiente. Exhortamos a la comunidad a continuar promoviendo los valores que generan una cultura de corresponsabilidad frente a la convivencia y seguridad humana mediante la autorregulación.